Estos individuos eran los líderes indiscutibles de la estructura criminal denominada La Curva, la cual operaba con impunidad en el ámbito del tráfico de estupefacientes. El cabecilla principal, Curva, es solicitado en extradición por Estados Unidos, acusado de delitos relacionados con narcotráfico. Por otro lado, su hermano enfrenta a una circular roja de Interpol por su implicación en delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de fabricación y porte de estupefacientes. Las autoridades han revelado que estos individuos eran responsables de orquestar el tráfico de más de cinco toneladas de cocaína cada mes para llevar a cabo sus operaciones, utilizaban lanchas rápidas y embarcaciones pesqueras desde la costa pacífica colombiana y la provincia de Esmeraldas, en Ecuador. Posteriormente, esta droga era enviada hacia Estados Unidos y Europa, estableciendo alianzas estratégicas con cartiles mexicanos. Esta captura representa un golpe significativo contra el narcotráfico en la región, desarticulando una red criminal de gran envergadura que operaba a gran escala en el tráfico de drogas. La colaboración entre las fuerzas de seguridad de ambos países fue crucial para combatir este tipo de crimen organizado que tanto daño causa a nivel internacional. Las autoridades han enfatizado que continuarán trabajando en la desarticulación de redes criminales similares, buscando mantener la seguridad en la región, así como la cooperación internacional para combatir este flagelo que afecta a múltiples países.